Vamos a bailar el tema que nos dice, ¿cuál de los dos? Rosalía te conoce, Rosalía te consegue, toda la noche te canto Vamos a bailar un tema desde el centro del mundo, desde el Ecuador Vamos a bailar para todas las redes sociales, sonideros latinos De este lado, República Sonidera, sonideros en movimiento Para toda nuestra banda que está transmitiendo en vivo El tema de la Rosalía para Salma y su Rosalía próximamente Y el famoso Wicho Dominio Rosalía te conoce, Rosalía te consegue, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi padre Busca el lugar para bailar Pan, 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 Pan Y dice Sonideros en Movimiento TV Con Rito, con Rito y C-12 De las cumbias que le gusta A Texcoco Aírenlo Para todos los músicos Publicidades Estudios M4, Cochiloco, Maloso Zambedo, Chicongua, Chalizop Depetitar el Vampiro Mario Sonidero, Nueva Yohira Dada la banda ya en la Unión Americana Chicago, licenciados Chico Plus Nati, Brother, Carlos, Toluca Chusnaro, Evelyn Betsy, Molly, Yaminé Aquí en la Rosalía Lagi, Papa, Chalapisa, Chelen Chicos, Quilerano, Vicky Ecuador, el Ecuador El Bocho, Catedres Activos SDS a bailar Pandama Forever Sex Pistols, Wuhan Niños, Pandama, Jagger, Bambi, Lucky Cotter, vete a bailar licenciado Chicos regativos El Ecuador Fuerza M, Orlando, Gio, Checo Hasta San Miguel, Carlton, Cane Tu familia Alvarado Y Cúrpura El País Seguimos más tóxicos que nunca Pero re tóxicos Panicomanía Panicomanía Niños, sensación Niños, poder El famoso Cebollita Todo mi estado El Chiquitín Activos SDS, 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 Males, Locos, Onda, Fresa Patito, Tu, Mi Pequeña, Calentón Papi, Román, Descene Alexis, Ulises, Cedra Espresión loca, loca Qué bonito baila Texcoco Con el sonido Con el sonido Fantasma Para Gaby Tortuga Bola Ocho Descoco Dicibana Los Obserpánicos Demoya Sabrosa La Tosa Forever Onda Prensa Luis Lúcido Luz Berrino Slaga El Terror Barranda Locos Capermanía El Ecuador El Ecuador Todos los Gérmenes El Ecuador Mi País Chicos, antes, Toluca El Balas Las Galancicos El Ecuador Canté el 13 Chicas, Lido Pilar, Toluca El Tocotín Igualito Chicos, antes, Toluca Chiqui Toda la noche Un cantoré Todas las Rosalías Las Marías Las Juanas El Ecuador El Ecuador Las Lupe La Lupe La Lupe El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Que va en el medio metro Anda buscando una a su tamaño A cabrón Aquí en la cabina Con Fantasma Y seguimos más tóxicos que nunca Retóxicos Pensamos Los Gérmenes Lo επιestes Limbalo El Paco Son la presa Niño Forever Pánico Manilla Producciones Jesus H.R.R.H. Onda Callejera Ixayore Luce Cuatro Las Dosas Ixay Las Dos Se te mualla Malvamoso Chiquis Tropa Camotera Niños Sin Amor, Barrio Sonidero San Andrés Saúl Yoyis, Escanalosa Bubones, Pica, Lores, Chicas de Cristal Megabatos, Texcoco, Juanito Roy, Chúter Todos nuestros hermanos sonideros Allá en la Unión Americana, gracias Ay, Rosalía, te conocí En mi pueblo te conocí En la espina de mi vida De la libertad pábica, Carlos Tepé Chúndaro El único es original es Tasmania Maritas Mose Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país Ay, Rosalía, te conocí Gary de Tlaxcalá 5 Su amor, Paquito Pavi Román Gale Chargo Beto Erro, Yo, Yo, Yo Chicharo, Club Andal El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador La hermosa Maribel de Texcoco Viván a todo terreno Toluca, Marchín, Ulises Etena, Menden, Landis, Juan Dichales Ay, con el sonido De regreso Tóxicos que nunca Más tóxicos que nunca Niños del barrio 13 La abuela Sacarlán Y quien sea